Elisa se fue Dormila, dormila con la can- Dormila con la canción, Elisa, dormila, dormila Se de mojar el mensaje de la gente ¿Hay cámara? ¿Hay cámara? Tanta lugar Elila va a dominar Ahí va Cristian sin ya atacar Un abrazo a la gente en Spotify, ¿no? Sí, la gente en Spotify Está escuchando un temazo para votar algo Me empapé, se me cayó todo el tecito Ahí llegó la sección de la gente Sin dudas, escuchar a la gente en momentos tristes, emotivos Es una bendición Hemos estado escuchando gente, historias, relatos, programas, radios, televisiones, videos Durante casi dos días Estamos mal dormidos Estamos en un estado y hay que transitarlo Y qué mejor que transitarlo con la gente Vamos a escuchar a la gente en vivo Bueno, Elisa quiere ir más arriba Vamos más arriba Vamos a escuchar a la gente Vamos a escuchar a la gente en vivo Vamos a escuchar a la gente A la gente que quiere Que quiere hablar sobre el Diego Lo que quieran que hayan querido decir Mi Diego Mi Diego Mi Diego Gente en vivo Gente en vivo Para poder verlo solo pasar a lo lejos Iritarle que lo queríamos Una peregrinación casi religiosa Y esto era lo que generaban todos nosotros Vamos con más gente en vivo Bueno, acá habla el hermano de Elisa Que hoy fui Pepecito De distintas maneras Fueron todos deseos frustrados Que nunca logré concluir Porque la verdad que Pepecito me hubiese dado un montón de estilo Y Garión una particularidad complicada Que además de Imaginate que ya tenía que comer nabo En los picnics ¿A Pepecito le gustan los nabos? Tanto estudiantiles como de Colonias veraniegas Así que imaginate que además de comer nabo Me hubiese llamado Orión Pero fui por lo clásico Fui fuerte al medio Pati es fuerte al medio Y soy Diego Es verdad Me llamo Diego por Maradona Y Pepecito era el segundo nombre ¡Alante! ¡Alto! ¡Gracias más! Saludos, saludos a Pepecito Bueno, eso capaz Para Pati defiende la situación Pero me quería poner Pepecito ¿Para qué nadie dice segundo nombre? Me hubieses arruinado ¡Pepecito! Nadie dice segundo nombre Si te llamas Pepecito Obvio que te dicen Va a ser tu nombre cero Diego Pepecito Sánchez ¿Cómo? ¿Nombre completo? ¿Estás seguro? ¿Es necesario? ¿Nombre completo? ¿Nombre completo, Capo? Diego Pepecito ¿Cómo? Pepecito Gracias, Diego por esto Y gracias Pati también Más gente, Diego Yo no sé qué Qué mierda es la consigna Pedro Posta No lloré para la muerte De ningún familiar Y veo fotos que dicen Que el Diego se va a reencontrar Con Tota Con Don Diego Que va a poder encontrar La paz que no tuvo acá Se me viene la musiquita De Live is Live is life La pasamos Y lloro Lloro todo el día ¿Qué querés que te diga? Ay, ay, ay Estamos muy arriba, ¿no? Sí, sí, sí A tanto viene un audio Que te va al tobillo Eso va a pasar Yo creo que va a pasar O sea, viene Pepecito ¡Eh, Pepecito! De Pepecito a Orión En un segundo De repente es tipo El Diego está muerto Pero yo estoy ¡Uh! ¡Un minuto! El mejor polvo de Fiorito Dice la canción Maradona tiene algo Que es maravilloso Que trasciende el fútbol En el sentido de que Es talentoso para otras cosas ¿Cómo vas a decir Soy Diego Armando Maradona Le hice dos goles a Inglaterra Y soy uno de los pocos argentinos Que sabe cuánto pesa La Copa del Mundo Ya está Cerremos los libros de poesía Para siempre Era Shakespeare Era Shakespeare y el Diego ¿Cuántos títulos tenés, Shakespeare? Un montón A mis 12 años No me gustaba el fútbol Y era un inconveniente Porque como Un varoncito A un varoncito No le iba a gustar el fútbol Entonces para fingir Empecé a juntar fotos Y recortes periodísticos Del Diego Y del 86 Del 90 Del Mundial de Japón Leía sobre sus escándalos Que no me parecían Tan escandalosos Claro Si había tenido un padre Que fajaba a mi vieja Y que nos abandonó Durante muchos años Y así Empecé a Amar al Diego Y amar al fútbol El Diego Fue la puerta de entrada Para mí Al fútbol Y un montón De otras cosas más A mis 38 años Ya no amo tanto el fútbol Ya no me apasiona tanto Lo miro de vez en cuando Cuando juega la selección O Boca juega Partidos importantes Pero al Diego Lo sigo amando De la misma forma Que siempre Y aún más Y el vacío Que siento Es inmenso Y hoy Hoy siento Que no No se va a llenar Nunca ese vacío Pero tal vez sea Parte del duelo Maradoneado Les mando un abrazo grande Y los quiero mucho Y gracias por la compañía Que nos hacen hoy Pepetito Pepetito Pues Estoy quebrado Vamos a necesitar Perdón Perdón Pepetito Pero vamos a necesitar Pepetito Pepetito en vivo Pepetito en vivo Estoy triste Hay que Estaba de complejo Pepetito también siente Sí, sí, sí Pepetito también O sea, tiene emoción Es obvio Pero si hay audios Va a pasar esto Lo vimos venir Va a haber algunos audios Que te van a los tobillos Yo no sé qué pensé Antes de Yo nunca me imaginé Que No Nos van a quebrar Los audios Me parece No Más gente pivo Mi Diego Es el que me permitió Decirle al director inglés De una empresa De 300.000 empleados Cuando le solucionamos Un quilombo A la Argentina Y el chabón No sabía Cómo se lo habíamos solucionado Me pregunté Y le digo Fue la mano de Dios Y ahí me cortó Pero Valió la pena Hermoso Y cortó Sí, sí Uy Venía faltando Berín Apagame la luz Elisa Caricia ¿Cómo estás? Soy Birinbrunner Bueno, en principio El Diego del futuro Es absolutamente posible Me parece un momento muy oportuno Para rosquear todo lo que es Clonación humana Acá en el país Según tengo entendido Han habido los casos Y después En relación al turismo Y al Amens Podríamos Poner diferentes Dobles De Dios Maradona Y hacer correr la voz Que en determinadas ciudades Está Vivo Maradona Vivo Y eso Difundirlo Alrededor del mundo Así vienen Turistas A buscar Al Diego Vivo Sería toda una Red de dobles Que harían apariciones En diferentes Puntos turísticos Brunner Para Contribuir a la idea De Berín Brunner En este bolichazo En este Berín Brunner ¿Qué disco? ¿Qué disco la Berín? Vas a la Berín Y sabés que tenés un nochón Berín Berín Yo creo que algo Discutimos con Elisa Que lo ideal Obviamente el plan original Creo que fue un tweet también Era que el Diego No se muera nunca ¿No? Ese era el plan Ese era el plan A No entiendo Como les tiraron Un poco más Un gran weekend A Bernice Con un Diego Yendo a lugares Tipo fingiendo Que está vivo O sea Hubiera pasado No te digo Mucho tiempo más Pero Un campeonato Gimnasia Tiraba así Bueno pensá que Para Bilardo Todavía es posible Hola Caricias Gracias por estar Con la gente En estas horas Tan difíciles Solamente quería decir Que cuando me enteré Lo del Diego Llamé a un amigo Y le dije Que lo único Que podíamos hacer En un momento Como este Era juntarnos A escabear Fumar Y mirar videos Del Diego Es lo que el Diego Que le ha querido Ahí si podemos Las mejores resistencias Los goles no hechos Las mejores jugadas Las patadas más brutales Que recibió Las patadas más brutales Que dio Los mejores momentos Televisivos Los momentos En que estaba sacado Reduro De fiesta Las mejores canciones Hechas Y por supuesto El video en loop Del chabón Refisura Que dice El Diego Loco El Diego El futbolero Lo entiende Hermano Una parte De todos nosotros Que buen plan que hicieron Me hace acordar Lo que me pasó El año pasado En el cumpleaños Del Diego O el anterior En Mar del Plata Me enganché con un especial De Taze Sport Los 10 del 10 No sé qué 10 horas duraba Me vi 8 Empecé a verlo No sabía que duraba 10 horas Nunca terminaba Y pasaron 8 horas Estos días Estos días es un gran momento Para eso O sea No sé qué más Lo deben estar haciendo Lo tienen que estar haciendo Son un contenidazo No sé cómo pasas 3 días de luto Si no con eso Junto al más grande Junto al más grande Hola Caricias Soy Lucas de Bahía Hola Lucas Hola Lucas Y mi Diego No es el futbolista No es la persona No es las fotos de él Mi Diego nació hoy Cuando vi a todo el mundo Llorar por esta persona Y los diarios del planeta Publicándolo El mapa de Twitter Y toda la gente Que yo conozco Desconsolada Si no vayas Al compás de tu pueblo No sos nada Bueno Una persona Que quizás tuvo un efecto Maradonizante En este momento de su vida Como fue de también Como obvió a muchos La muerte de Néstor Eso es algo que también Hemos hablado Los paralelismos son ahí Sí, sí Yo odio mucho Muchas cosas populares A Néstor A Cristina A Maradona Y le agradezco Poder llorarlos De verdad Gracias Caricias Por estar Les mando un abrazo Qué lindo Gracias compañera Qué lindo Bueno Hola Caricias ¿Cómo andan? Hola Yo no quiero pensar En los Maradona Futuros Porque no lo va a ver nunca Y es una forrada Llena de ese lugar Yo lo único que quiero Es hacer una cortadura Morla Como se hace Para matar un animal Y hacerlo coser Y colgarlo del obelisco De la corbata Y que se desangre Y todos nos bañemos En su sangre Podría Podrían haber sido Tus palabras En algún contexto Pero perdón Me gustó No me esperaba La escalada O sea Empezó Fue siempre neutro El tono fue siempre neutro El tono lo parezco siempre muy bien Pero empezó escalando Y la orgía de sangre Bailando bajo el cador de Morla Es impresionante Yo lo escuché varias veces hoy En la plaza Morla debe estar afuera Morla que se vaya No lo quiero Que se vaya del país Sí Del país Hay gente que sabe cosas de Morla Yo conocía No sé nada de Morla No Morla era un personaje conocido El famoso entorno Está bien Pero ¿Sabés cosas? No sé si puedo afirmar Que es el culpable De todos los males Ayer en Twitter Se afirmaban cosas No Yo no sé cosas de Morla Solo tengo como un prejuicio Negativo Global Social De tipo Eh Joder Pota Pero bueno Que se yo Veremos con el suceder De los días Hola gente Hola conductores de Caricias Les quiero mandar un abrazo grande a todos Pero le quiero mandar un abrazo más grande también A todos Aquellos que no quieren que les vaya bien A todos los peluces de Villa Fiori Y todo el mundo Deben tener una tristeza muy muy grande en su alma Es cierto Quiso dar un abrazo a las personas Que no creen en el Diego O sea quiso vencerlos con amor Sí Quiso darle un abrazo Poco maradoniano de tu parte ¿No? Matarlos con amor Eso es más kirchnerismo tardío Perdiendo elecciones Está bien Los bancos Los bancos Los bancos Perdimos Perdimos con eso Quiero anunciar Que ahí le digo a Rufo Que se prepare la cortina de Fran de Córdoba Que hoy no va a estar No, no va a estar hoy Pero mandó un mail ¿Hay un mail? Y quiere que sea leído el mail Fran de Córdoba se fue con una amiga A tomar cerveza Eso cuenta en el mail Sí Le dijo el equipo Y dejó un mensaje de ella Dejó un mensaje que lo vamos a leer En un par de gentes más En un par de gentes Ya es un medidor de tiempo Sí, sí, sí Mi Diego es el que se abrazó con Fidel Con Chávez Con Néstor Con Cristina Con Evo El del tren del Alca El que se pudo centrar a la mesa De cualquier multimillonario Y no quiso Eligió Estar del lado de los humildes Del lado de De los que Se paran contra el poder Me enteré de la noticia De su muerte Escuchando la radio De la voz del cadete Que lo dijo Y nadie lo podía creer Mucha gente Un abrazo enorme Que alicias Mi nombre es Alejandro A ellos les tocó Claro, les tocó en vivo Estaba Pedro en vivo Y Fue durísimo el momento Ay, no, estaba escuchando No te revienta Fue durísimo Y después Hoy escuché O ese mismo momento No, voy A Navarro Que habla sobre la nota Vieron que Clarín Dio la primicia Sí, sí, sí De hecho cuando la circulamos Nosotros nos pasó en el grupo Había pasado en todo el grupo De la Argentina La noticia de Clarín Y es una incredulidad primero Viste El tipo Ah, pará, pará Vamos a chequearla Nadie más lo decía Y aparte decía Conmoción mundial ¿Cómo puede haber conmoción mundial Si está dando la primicia O Ya, es una locura Pero después Cuenta Navarro Yo no leí la nota Porque ya Me chupé un huevo todo Pero En la nota supuestamente dicen Que al Diego Lo despertaron Se sintió mal Le llevaron el desayuno Y después murió Y nada de eso pasó ¿La nota Clarín decía eso? Lo escuché a Roberto Que decía eso Que narra Y el periodista dice Lo chequeé con dos fuentes Que sucedió esto Se despertó el Diego mal Le llevaron el desayuno Y después murió Y se supo que murió durmiendo Nunca pasó eso Que dice la nota Así que Después capaz Relear la nota Y fijarse ¿Qué primicia Público Hola chiques Bueno Desde ya Muchas gracias Por Gracias a vos Estas caricias Que hacían falta Me hicieron reír Mucho Hacía falta Creo que nos hace falta Me gustan muchos Diegos Pero Creo que si tengo que elegir uno Bueno El hijo El Diego El Diego joven El Diego Los cebollitas El Diego Cuando recién empezaba A ser conocido Me gustan mucho Las entrevistas Que le hicieron De pibes Cuando dice Que Quiere jugar un mundial Y que bueno Después la entrevista Que le hacen A los hermanos Que uno dice Que cualquier cosa Que nos trae Mi hermano Está bien Y Mi hermano Es un marcio Muchas gracias chicos Un abrazo Gracias compañero Te matan Los audios Te matan A mi me gusta mucho El Diego de la noche del 10 Ese Diego Que hizo La única cosa Que hizo en el mundo Alguien Que es entrevistarse A sí mismo Que hay otro Diego Y se entrevista Y se pregunta Cosas existenciales Y se pregunta Que le dirías A Maradona En su tumba En la lápida Y que dice Que pondría en la lápida Gracias por jugar El fútbol Sí Increíble Ese Diego De la noche del 10 Y el show Me encanta Porque era como Gracias por jugar El fútbol Volver a verlo En su esplendor Casi te diría Sí, sí, sí Increíble Buenas caricias ¿Cómo andan? Mi Maradona Son todos Pero algo que me viene Dando mucho vueltas La cabeza desde ayer Es Esta gente Que No termina de entender Nunca el fenómeno Maradona Y pregunta Si se puede Separar al jugador De la persona Y yo Sinceramente creo que No tiene sentido Esa pregunta Creo que la pregunta Que vale la pena hacerse Es Si tiene sentido Mezclar la moral Con las emociones Que despierta Maradona Que Para mí son carriles Totalmente separados Y no se tienen Que mezclar nunca ¿De quién es la frase Esa que es No me importa Que hizo Maradona Con su vida Me importa lo que hizo Con la mía De Fontana Rosso Buenísima Buenísima Polémica Si la miramos En otros planos Pero Tiene un punto Digamos Que se yo Yo creo que El Diego como jugador Ahora como persona Es ahí la diferencia Como jugador fue bueno Si también Jugaba bien a la pelota Quienes lo conocieron Igual cuentan cosas De que el chabón Era todo Daba todo Se nota Vamos con Fran Lo vas a leer La querida gente hermosa De Karis Y la gente Están de acuerdo Recordándose Hoy no voy a mandar Porque nos fuimos Con una amiga A tomar algo Para ahogar las penas Y poder celebrar Lo que es la muerte De una figura Muy importante Para la historia Quiero decir Que esto es un homenaje Para mí Para la historia De este país Y del mundo entero Primero quiero dejar Sentada mi posición Como feminista Línea Elisa Que se tiró Uno de los tweets Impecable Y que me tomé La libertad De me gustear Retuitear Sacar captura Para mandar A un grupo Donde pueda Iniciar Una conversación Problematizadora Con muchas compañeras Que se siente Que cada más alto Que el culo Eso del culo Me salió bien Está muy bien Está muy bien El Fran Hablas Fran Hablas Fran Hablas Fran Barza los pedos Estás a otra velocidad Que los humanos Lástima que el equipo No me lo pasó antes Porque lo podría haber leído Debo decir Que lo que más me molestó En el transcurso del día De ayer Fue la cantidad De hombres varones cis Posteando cosas Sobre el 25 de noviembre Contra la violencia De género Debo decir Que alguno de estos Nefastos Al borde peligroso De la línea En el scratch Pero el gol Es la columna de Fran Yo mañana Tengo que ver Un final Creo que lo voy a dar En Fran Perdón Toda la gente Hablando Fran ya ¿Alguien quiere leer Un párrafo como Fran? Es lo mejor Que te puede pasar Mirá Hay que meterlo En Duolingo Hablar Fran Elisa ¿Querés franear? Pergorilismo Le puedo preguntar A Gildo también A Gildo y Fran Muy bueno No, no, no Tengo como una mezcla De angustia Y risa Acá en la garanda Súper raro Elisa desde Pergorilismo Hace cosas increíbles ¿No? Es ahí A ver Elisa Rápido ¿Qué es? Pergorilismo Cosa increíble ¿No? De repente Abanderados de la causa Por último quiero decir Que espero que Que alguna de nuestras universidades Se ponga las pilas Y rinda homenaje A la figura del Diego No, no me sale No puede ser que Oxford Los ingleses ¿Eh? ¿Qué dice? No se lee una verga Esto boludo Impresora del Debería No veo nada No, pasamelo por el costado Impresora del Ingleses Oxford No se Hay una parte Que no se lee bien Igual la impresión ¿Dónde terminó Elisa? Oxford Oxford No, Oxford Ahí está No se Ingleses No, 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 no Pero era de sueño Y acá nada El Diego no va a morir nunca ¿Qué? A mí se me fue Después Pero no Sin ir ¿Qué? A mí me quedó Bolsonaro Ganó Cristian Ganó Cristian El Diego no va a morir nunca Porque acá no me venía Pumlar No me va a tener Vivo para siempre Salud Mucho amor No, para, no me quedo nada No me quedo nada No me quedo nada Lupo ¿Puedo leer a Lupo como Fran? ¿Quién es Lupo? Sí, le da Lupo Hola, Carices Ahí va, ahí va Lupo de Córdoba Lupo, ¿quién es de Córdoba? Lupo de Córdoba Lupo Lupo, te voy a leer en Fran Dale Hola, Carices Estamos hablando con una amiga La cantidad de contradicciones Que nos genera Después del personaje Que nos tocó Maradona Maradona Maradona, perdón Se me fue el Fran Se me fue el Fran En la primera Maradona Antes se iba a aclarar Que no soy ningún entendido Amante del deporte Solo amante del reflexionar Me salen paraguayos también Me salen como él Y se me salen paraguayos Es muy difícil A ver Rápido Rápido sale paraguayos Rápido sale paraguayos Muy difícil Contenidos de calidad Allá de los pendejos Que lo amo Por partir Viene un pedazo De cuerco ácido Y parece que La pérdida de todos Los recuerdos políticos Y culturales Que ellos mismos Habían atado al individuo No un sentimiento De tristeza Por la persona en sí Que nunca hubieron podido conocer Sino más bien Tristeza por la pérdida De aquel personaje Que había creado Lo real Cristian ¿Vos hiciste un curso En Fran? No, no, no Me poseyó Fran Debe estar en algún lugar De Córdoba Chupando oír Pensando caricia Porque es el horario Donde se está Caricia Y nos está mandando su voz Cristian ¿Quién fue Fran Todo este tiempo? Fran fluido Fran fluido Fran Esta fue La columna De Fran De Córdoba Gracias Fran Hermoso ¿Audios? Ya bien ¡Vámonos! ¡Pepetito! 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 ¡Llénalo silencio! ¡Qué recursazo! ¿Por qué no salió A mitad de año? ¡Por qué está rota La computadora! ¡Uy! ¡Se rompió Para escuchar! ¿Pepetito nos quedamos sin gente? ¡No! ¡La gente siempre está! ¡A lo sumo nos quedamos sin audio! ¿En e-mails? ¡Sí! ¡Pepetito! A ver, Leo de YouTube ¡Hermana! ¿En qué nos volvemos? Hermana, ¿en qué nos volvemos? Fran no existe Cristian, sos el mejor La puta madre Rebor Habla el dialecto De Level ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La gente de Level! ¡Cómo no la tiramos! ¡Qué rápido está la gente de Tutubo! En Level todos te hablan así Sí, en Level Perdón Perdón Le quiero mandar un gran abrazo A Camilo Freiman Que es oriundo de cerca de Level Él es de Colón Es el primo de mi señora Que hoy está Llegó acá a la Argentina A la Argentina A Buenos Aires A la Argentina Y le quiero mandar un gran abrazo ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice? El amigo Se lo acarga Hace calor ¿Qué es eso, Rufo? Che, ya No hacemos ni mención De que nos pasamos 15 minutos de la hora ¡Petito! ¡Petito! Quiero mandarle un feliz tristaños A Franco Schiavi ¿Algo de Schiavi? No sé ¿Sos algo de... Es el Franco Schiavi Marco, Marco Perdón, Marco Marco Tristaño de Marco Que fue ayer El día de... Es increíble Ya sí ¡Qué garrón! Es el mega tristaños Es el mega tristaños El mega tristaños Tristaños cósmicos De Sumum Aquí Jorge Navas de La Plata Yo creo que lo que hay que hacer Es lo que pidió un profesor de la facultad Que es muy lobo Vamos a llamarlo Gustavo Muy hinchado de lobo Que señalaba Que lo que hay que hacer es El último lugar donde se pisó el Diego En la cancha de gimnasia Hay que señalizarlo Y decir Acá es el lugar donde murió el Diego Y listo Ahí gimnasia va a ser el club más rico De la república del mundo Me gusta Eso lo van a hacer además Porque no le cuesta nada Sí, sí Eso supongo que ya está pasando ahora Sí, pero si no está el mausoleo ahí No va No va tampoco Claro, obvio Tiene que haber Tiene que haber ¿Le sigue el mausoleo en La Plata? Ahí en la cancha O sea, ahí Uno, uno Una cosita Una cosita Mausoleitos El mausoleo gigante Tiene que estar en algún lugar Tiene que ser el monumento del descamisado Que nunca hicimos Eso En hacha Bien, en hacha En hacha Buenas, habla Fran de la Pampa Hola Sí, Fran A mí me parece que Esa propuesta de Mausoleo va muy bien Porque la Pampa tiene un Insólito Confuso Inexplicable Monumento a Kennedy ¿Qué? Un pantalón gigante Brutalista Esto es real Pueden chequearlo Y me parece que Tiene sentido Cambiarlo Sumar un mausoleo Al Diego En esta hermosa Y de cierta provincia ¿Qué le pasa en la Pampa? O sea, ¿por qué hay un monumento a Kennedy? ¿Se puede googlear Rufo Monumento a Kennedy Ahí para ver acá? No se puede creer En la Pampa Si hay un monumento a Kennedy Anotémoslo Para ir reemplazando Ya pidieron Creo que se reemplace El nombre de la calle Brasil Que es donde está El hospital Eva Perón Donde nació el Diego Por Diego Maradona Hermoso Hola Caricias Acá Federico Excelente Como nos están acompañando Acá Dentro de esta situación terrible Que es hacer el duelo Imposible De un ser Magnífico Y Nada Quería decirles que para mí El Diego Tiene que ser enterrado En la Recoleta Y la Recoleta Se tiene que transformar En un Plaza de Mayo Versión 2 Y terminar diciendo Que San Martín Nos dio la patria El Diego Nos dio la trascendencia Nada Muchísimas gracias Qué lindo Qué lindo Lindo concepto final Me encantó Hola Caricias Mi nombre es Fernando Y para mí Diego Es la lucha contra los poderosos Que es lo que me inculcó Mi abuelo Durante toda mi vida Y hoy fui a la rosada Con las cenizas de mi abuelo Que murió este año Y no lo pude despedir Y fue una especie De funeral para mí Que mi abuelo Me acompañó en el proceso De ir a despedir A mi único héroe Mi último prócer El único Que nos quedaba a todos Y para mi abuelo Era eso el Diego Y para mí también Y por eso fue súper simbólico Y adjunto fotos De que estuve la rosada Con las cenizas de mi abuelo Qué bueno Porque hoy un montón de gente Decía Bueno Pero la gente que murió en pandemia No la velaron Y al Diego Sí Pero la gente que murió en pandemia No era el Diego La gente que no pudo velar A sus muertos Estaba en la Plaza de Mayo Hoy Había hoy Una amiga que es médica Dice Me están jodiendo Que están pidiendo Por los Por los trabajadores de la salud Que murió en pandemia Ella es trabajadora de salud Vamos a la plaza Dice Quiero velar al Diego ¿Qué? ¿Velar al Diego? ¿Todo bien? A todos nos Negación total Claro Mi Diego es el negro de mierda De Villa Fiorito Que se quiere cagar Trompadas Con que le falte el respeto A su país Y que no tiene ningún problema Embardear A los que tienen plata Como lo quiera hacer Cualquiera de nosotros Aguante Diego Armando Maradona La concha de su madre Qué lindo Me gustó este audio Fue hermoso De las entrañas Dieguero Hola Caricias Hola Paso a contarles Quizás el primer recuerdo Que tengo De toda mi vida Y es cuando Mi madre me llevó A un teatro A audicionar Para una película De bajo presupuesto Sobre el Diego Y bueno Y yo quedé Justamente Quedé para el papel Del Diego En sus primeros pasos Y en sus primeras meses Que pateaba una pelota Pero bueno Al ser de bajo presupuesto Justamente La película Nunca pudo llegar A ser concretada No Pero bueno Es un recuerdo Que me queda Para toda la vida ¿Te harán hacer jueguitos En el casting? Si no vas a hacer jueguitos Sí, no sé qué No, no Gracias Sí Es como lo único Hola gente Maradoniana De Caricias Acá el Monilla De Córdoba Monilla Mucho Nada Le propongo Acá todo el pueblo De Caricias Que cada vez Pero cada vez Que logremos Un triunfo Así como Maradona Y la selección Ante los ingleses Con una trampita Con lo que sea Algo que le dé mística Festejarlo Con el trago de Dios Sea birra Que corte semana Pero para lo que sea Para celebrar El trago de Dios Sentió un triunfo Triunfo contra Ampita Esos triunfos Lindos, ricos ¿Pero cuál es el trago de Dios? Nada, demanda un gran abismo Dijo cualquier cosa Dijo una birra Una birra ¿Una birra dijo? Le faltó completar Yo pensé que iba a decir Un trago De autoría propia Le faltó Claro, yo pensé que así Bueno, una parte de Sinzano Una parte de Amargo Obrero Un chorrito de Sprite Bueno, el trago de Dios El trago de Dios Pango Hola chiques de Caricias Hola Mi Diego es El Diego Previo al Mundial de Sudáfrica Que llevó una selección local A mi ciudad A Cutralcó Neuquén Y tuve la oportunidad De ver A metros En la cancha A El burrito Ortega Tirándole un centro A Palermo Y metiendo goles Como loco Fue un sueño hecho realidad Así que Un saludo a todos Sabes que ahora Que locura ver eso Una locura Me gusta mucho también El Diego del Mundial El Diego El Diego de T El Diego de T Me vuelve loco Diegazo ese Y esa ¿Cómo se llama? Cuando quedamos En el Mundial La eliminatoria El gol de Palermo Abajo del arco Contra Perú Que se tira de Palomita La Palomita Pero aparte El Diego El Diego lo querías En cualquier lado Cerca No importa Que estaba ahí Ya está Nunca Lo que me ilusioné Con ese Mundial No, no Era Por una cuestión De alineación interplanetaria De la fuerza de la mística Era como que estaba todo Estaba todo Cerraba todo En términos de fe La intacta Después no sé Vino Alemania Pero Estaba el temito de Alemania Estaba el asunto ese Ese país del orto Pero Ah Qué lindo Mundial Mal Hola Caricias Hola a todes Hola No Simplemente Recordar El momento de esta tarde Donde Miré Y dije Hoy Soy más argentino De nunca Grande Diego Siempre Sí Grande Diego Y me acordé Hablando esto De lo del Mundial Una de las cosas Pero de mis favoritas Del Diego Mal Que es Llevar al Chino Garcé No Impresionante Porque había soñado Porque lo soñó O sea Esas son las cosas Esas son las cosas Ese es mi Diego Eso es lo que a mí me vuelve loco O sea Despertarme con la noticia De El Diego lleva a Garcé al Mundial Porque lo vio en un sueño ¿El Chino Garcé está en su casa? ¿El Chino Garcé? Ah Cualquiera ¿Quién le habrá dado esa noticia? ¿No? ¿Quién le dijo? Escuchame Chino El Diego te soñó Si el Diego te soñó Sos el elegido ¿Cómo te metiste al sueño del Diego? Por eso Pero si te lo cuentan Vos decís Bueno evidentemente Voy a ganar el Mundial Yo voy a entrar a la Copa Yo el Chino Garcé Lo haré Lo haré por ti Diego Bien Diego el Chino está muerto ¿No? Sí Pero eso Lo haré Diego por ti Te la crees mal Qué locura Qué locura Qué radical Qué es Damián Cook Pobre Damián Cook Interseccionalidad para odiar ¿Por qué cruzamos a Damián? ¿Este qué es cocinero? No basta Basta Innecesario totalmente Sí No había caído No había caído Porque no quiero que hablemos más De Damián Cook Que es una buena persona Pero Sí Sí Buenas noches A todos Ahí Reconojo Que estaba esperando Caricias Porque Creo que iba a ser La mejor forma Al menos Personalmente Transitar este duelo Porque es el programa Que suele sacarme sonrisas Cuando la estoy pasando Como el orto No sé si va a estar bien La consigna A mí Mi Maradona favorito Es Al no haberlo visto jugar El que te sacaba Una frase como Se le escapó la tortuga O cuando hablaba de Macri Lo dejaban offside Ya lo dijo tu padre Ese Diego rápido Seguró la de Habana Era maravilloso Y es de lo personal El Diego es el tipo Que Viendo sus videos De un día de 86 Empecé a mirar Fútbol con mi viejo Así que Para mí eso No tiene precio Les mando un abrazo Fuerte A todos Que hoy Lo necesitamos Más que nunca Sí Me acuerdo Cuando iba a haber partido Con mi viejo A la estación de servicio Boca Cuando había vuelto Recordemos que estamos Sorteando entradas Vamos a tener que elegir Después a ver Cuál de todos estos audios Si los que nos hicieron Reír Nos hicieron Pelota El de Recoleta puede ser Arroba 12 En pugna Métanse en Instagram Esta obra que hace Transmisión por streaming Ya hemos Mandado entradas Para la gente Y lo volveremos a hacer Arroba 12 Del tremendo morfi Que comimos hoy Uy ¿Cómo nos olvidamos de esto? No, no Me acabo de acordar Por el sorteo Y la verdad que Perdón Yo quiero decir una cosa Nunca nos están alimentando Mejor que nunca Y es un Sí, estamos jugando poco Quiero decir una cosa Yo vine con estómago Cerradísimo Porque a mí cuando pasa Yo no había comido nada En todo el día Me hice tres tostados Comí medio Y ese tipo Yo no hice nada No había comido Estaba así Y cuando Comimos Arrolladitos Primavera Deliciosos Que tenían fideos De arroz Vegetales Certo Comimos pad thai Picantito Con langostinos Comimos unos ravioles De mollejas Todo veganísimo No, pero es una cosa Gourmet Es una cosa que te mandan ¿Qué más nos mandaron? Una ensalada Caesar Ah, la Caesar Y delicioso todo Santa Inés En Avalos 460 Si no me equivoco Busquen Arroba MN Santa Inés En Instagram Pueden ir A pasar la tarde Ahí que es muy lindo Hay unas mesites Y si dicen que son gente Si dicen que son gente Tienen un regalo Un regalo Un regalo misterioso Un regalo misterioso Es un regalo La caja La caja Elijan la caja Yo imagino que es un gran dulcito Un regalo por ser gente Atento eso Atente al club O sea que quienes estuvieron hoy En contra de todo Antito No van a poder decir No pueden, no pueden Si vos vas y decís Soy gente No, no te sale Gracias MN Santa Inés Por abrirme el apetito Necesitaba comer Gracias Para mi Diego Mi viejo me dijo algo Que tiene mucha razón Que me decía Que cuando lo veían Entrar a jugar En la cancha Sentían que Estaban todos ahí Que cuando entraba Diego Entraban todos Todos los que lo estaban Mirando desde la casa Yo nunca lo vi jugar Pero Pero siempre me llevó Ese sentimiento también Increíble la imagen Hola Caricia Soy Santiago Soy gente de boca Y gente destruida Un abrazo maradoniano A Rebord A Cristian Elisa Y a todo el equipo No creo que hayan Muchos Diegos Para mi hay uno solo Pero yo creo que el mío Es el que le dice A cinco micrófonos De Clarín Que es cristinista Hasta los huevos Yo creo que lo mejor Además que le podía pasar En este momento Era quedarla Y era lo peor Que nos podía pasar A nosotros Puede ser Qué bueno cristinista Hasta los huevos Teo Muy buenas noches Equipo interdisciplinario Queremos usar este espacio Para desearle Un muy feliz tristaños En vivo El jueves A quien supo ser Nuestro profeta Evangelizador de caricias Nuestro querido amigo Bruno De parte de sus Amigoldrios Los gurises Quiero mandarle también Saludos a la gente Del Eterno De La Plata Donde vos fuiste a dar Un rebord Hablando de cosas Que me los encontré En la plaza hoy Nos sacamos una foto No me la mandaron Así que mándenla Porque te la quería mostrar Como diciendo Donde estabas rebord Claro querían picantear Querían picantear Así que saludos a la gente Del Eterno De La Plata Buenas noches Equipo Acá sindicalista de caricias Una y media O sea cualquier cosa El de mi Diego Es el del gol A los griegos En el 94 Gritando El gol A cámara Sacado Sacado Locura Caos Confusión total Sacado Y ya que estamos Les propongo Ya que exorcizaron El espíritu De Alfonsín Del cuerpo de Alberto Que le pongan El espíritu Del Diego Ok Complejo Bien Es el proceso inverso Habría que cambiar de arma Pero vamos a ver Se puede llegar a hacer Hola caricias Mi Diego es El mito sobre Diego El mito sobre Diego Que me construyó mi papá Es eso Mi papá Rememorando a su ídolo Rememorando los mejores momentos Los peores momentos Y es eso Hoy en parte siento Como que un poco Se murió mi papá Así que les mando Un fuerte abrazo Ana le manda un saludo De Tristaños a Nico Pérez Emiliano Predijo Caricias maradonianas Puso en un mail Un saludo a Sebas También Y a Lupo Bueno Rebor le hizo el honor De leer su En Lievig Hablaste en Lievig Última gente en vivo Y eso significa que Caricias maradonianas Está llegando a su fin Está llegando a su fin Y no vamos a hacer after Hoy Nos vamos a ir directo Yo creo que nos vamos a ir directo Hay un poco de cansancio Estamos tarde Probablemente lo grabemos El domingo Como el otro O sea que bueno Mis últimos charlantes Van a estar Bárbaros Este Vamos a hacerlo bien Juntémonos Por favor Te lo pido Después lo hablamos Después lo hablamos Última gente en vivo Buenas noches Caricias Mi propuesta Para que la escuche Martín Guzmán Sería separar al Diego Como exodia Y lo vamos tirando Por distintas partes Del país Cosa de que Tiramos la cabeza Al norte El brazo Izquierdo Mendoza Brazo derecho A Mar del Plata Los pies Usuales ¿Sabes cómo se reactiva El turismo papá? FMI Vas a visitar La pierna del Diego La zurda Audeazo este Che increíble Puede ganar las entradas De Arroba 12 Me parece que ganó Esta propuesta Ganó dicen Barrilete cósmico ¿De qué audio salí? Diego Exodia Exodia Ganaste las entradas De Arroba 12 En Pugna Sigan a la obra Y estén atentos A su transmisión ¿Cuándo? No Que tenemos una entrada más ¿Tenemos dos? ¿Son dos? Tenemos a Exodia Y alguien más Ah Ok Claro Porque no tiene que ir De a dúo Exodia Y a mí De coleta me gusta Por más que son dos One Vres Bueno Vamos a pensarlo Vamos a pensar No hace falta Se ha terminado Caricias Media hora Después de lo que tendría Que haber sucedido Y como no Como el más grande Hubiese querido Me parece a mí Es mi modesto Modo de ver Rufo En la producción Muchas gracias Yeye Gracias por todo El armenio Sislián Se toca la gorra Asiente Agradece Por haber leído Los comentarios De la gente De Tutubo Y Lautaro Álvarez En su casa Recibiendo sus mensajes Muchas gracias A la gente Vamos a tener que volver A la Está pasando lo mismo Que me pasó ayer Cuando me tuve que dormir O sea Intentar dormir Que fue Desconectarme de todo Y tratar de hacer algo Normal Digamos que es Cortar Y me parece que va a pasar eso Ahora en breve Así que Gracias amigues Por haber compartido Este rato Y gracias Y gracias Moradona Por haber existido Gracias Diego Y gracias a la gente La gente que está ahí en su casa Récord de gente Récord de gente En Tutubo Había necesidad de escucharte Había ganas de juntarse De alguna forma De algún proceso Creo que algo servía Caricia con menos preparación Que hemos hecho también Estaba complicado Sí, cero preparación Estuvo lindo Desde el alma Este Caricias Hasta el jueves que viene Quedan dos Atención Quedan dos Dos últimos programas Quedan dos caricias Este 2020 Dos caricias Dos caricias Y no sabemos Qué va a pasar en el 2021 Porque esto Están Están Todos ahí especulando Que no sé qué No, no sabemos Muy probablemente volvemos Porque somos un éxito A ver Pero con caricias Nunca se sabe Ese es el tema Con caricias nunca sabes Hasta qué punto saben Que lo estás haciendo Entonces Imagínate el año que viene Navarro no sabe si es una extorsión ¿O qué es esto? En el presupuesto Que a tanto sea este ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay un programa De 11 a 1 y media O sea Pero que no entiendo ¿Cuándo cortan? ¿20, 21? No pensaba en 2021 No, es para la barriguita Ari Lijalad Cuando se despertó el viernes pasado Constantemente La gente que viene el viernes Y dice Siento que alguien estuvo acá Che, Navarro dijo Que le gustó mucho Lo de gallinas peteando Ah, claro Claro, fue un guiño Le gustó A ver si se copa Con esa paritaria Para el 2021 A ver si se copa Y con el horario sobre todo Así no terminamos tan tarde Gracias gente Y a seguir recordando Por siempre Al más grande A Diego Armando Maradona Gracias Diego El Destape Radio El Destape Radio